El Tribunal Supremo Electoral busca renovar la manera en la que se cuentan los votos en las juntas receptoras para las próximas elecciones. La presidenta de la institución brindó detalles sobre las propuestas. Presentar los diferentes modelos tecnológicos que nosotros estamos visualizando para utilizarlos en lo que es el escrutinio preliminar, generar tecnología en las mesas, esto con el objetivo de agilizar más el proceso, transparentarlo y facilitarles a las juntas receptoras de votos el trabajo que venga a culminar en un menor tiempo. La decisión de presentar tecnología en las mesas sabemos que requiere de un presupuesto extraordinario donde esperamos nosotros que el Ejecutivo, también Asamblea Legislativa, nos apoye en este proceso que llevamos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa detalló su postura ante lo presentado por el Tribunal Supremo Electoral. Actualmente se han presentado tres opciones, dos de las cuales suponen una inversión entre 15 y 19 millones de dólares. Esta inversión abarcaría prácticamente entre tres y cuatro procesos electorales. Nosotros como ARENA estamos dándole el apoyo incondicional al Tribunal Supremo Electoral para que se pueda invertir en tecnología. De acuerdo al Plan General de Elecciones, esta tecnología tendría que empezar a adquirirse por lo menos entre enero y febrero del próximo año. Es decir, tenemos entre dos y tres meses para ponernos de acuerdo en este tema. De no obtener los fondos requeridos para realizar las modificaciones, el Tribunal tendrá que gestionar un préstamo para poder aplicarlas a tiempo para las próximas elecciones del 2021. Este es un reporte de laprensagrafica.com.